¡Porque aquí está! ¡Faul Mejía! ¡Porque aquí está! ¡Ay! ¡Nos vamos! ¡Arranca los juegos! ¡Juntos, guapas, cerca! Papeles, tan solo papeles Deciden las cosas de la vida ¡Ven y vamos! ¡Muy ilusionados! ¡En la acta de nuestro matrimonio! Papeles, papeles y nada más Yo te pido que me olvides y me des mi libertad Perdóname por ser franco De decirte la verdad Si lo nuestro fracasado Fue por culpa de los dos Ya no quiero saber nada Solo quiero libertad Porque Dios y la luz Son testigos de nuestro amor Y ahora Ahora solo quedan recuerdos ¡Oye, Betty Huanca! ¡Una cervecita más! Papeles, tan solo papeles Deciden las cosas de la vida Firmamos Firmamos Muy ilusionados En la acta De nuestro matrimonio Yo te pido que me olvides Y me des mi libertad Perdóname por ser franco De decirte la verdad Si lo nuestro fracasado Fue por culpa de los dos Ya no quiero saber nada Solo quiero libertad Y para la empresa Edicor SRL Soluciones empresariales En Arequipa Feliz cumpleaños Justo Huanca Serpa ¡Ahí, ahí! Los años pasarán La historia Siempre quedará grabado En tu corazón ¡Ahí! ¡Vamos, Paul Mejía! ¡Baila, baila! ¡Justo huayla! Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí no es felicidad Yo me quedo Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Hoy es un atalicio Y tú no estás presente ¿Dónde estás, amor? ¡Ey! ¡Nos amigos! ¡Una puñeta! Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí no es felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!